Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo, juntas horas de dolor y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo, platearon mi siel. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada, enrante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.